Bueno, lo que esperamos es que, como lo emana el comunicado, lo dice muy bien claro, que ya todo está en manos de la presidenta Xiomara Castro, que reúna con la Comisión de Transporte, que ha sido designada por la Asamblea para no llegar a las acciones el día de mañana. Ya eso no queda esperar. El comunicado dice que si no va a haber una pronta solución el día de hoy, con la presidenta, el día de mañana vamos a un paro indefinido, no solo el de mañana, es del viernes, es del día lunes, martes, y puede ser toda la Semana Santa en paro de labores en el sector transporte a nivel nacional. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuáles son las exigencias que continúan ustedes ahí pujando? Bueno, no son exigencias. Lo que estamos pidiendo es que cumpla la ley. La ley habla en el artículo 66 al 68, la revisión de tarifa cada seis meses, y ahí se revisa la fórmula. Ya lo hizo el instituto, se lo presentamos, ya finalizamos. Ellos tienen los datos, cómo estamos operando en rojo, no es lo que nosotros, no era lo que ellos pensaban que era un falso, lo que nosotros le estábamos diciendo. Ya a ellos les arroja su tarifa técnica, pero todavía nosotros siendo prudentes para no golpear al pueblo hondureño, les propusimos cuál podía ser la vía, cómo lo podían hacer, pero el día de hoy no hay una respuesta contundente, entonces eso nos lleva a un gran paro de labores a nivel nacional. Ahora, ¿están pidiendo también aumento a la tarifa al sector de transporte? Mire, cuando revisan las tarifas, se revisa para ver qué es lo justo que le debe cobrar al pueblo por el servicio que uno da. Ahí usted lo puede manejar de dos formas, o incrementa las tarifas, o hace un subsidio, un bono a los combustibles, como lo quiera llamar, y no golpea al pueblo. Pero esa es decisión del gobierno, ya no es decisión de los transportistas. ¿Ya no pueden pagar de tanto combustible en las unidades? ¿Cómo están gastando en una unidad? Bueno, se lo voy a poner sencillo. El combustible ha aumentado 30 lempiras el diésel. En los últimos cuatro o cinco meses. Un bus rapidito, aquí en la capital le gasta 15 galones. Si usted lo multiplica por 30, un 450 lempiras diario. Si usted lo multiplica por 26 días, son 12.800 que estamos soportando por cada bus, los transportistas, o ya no podemos seguir en eso. Y viene otro incremento el día lunes. ¿Qué podemos hacer nosotros? En todo lugar, alguien paga la cuenta. Si el gobierno quiere mantener una tarifa que no se toque, tiene que decirle, pues, esto es lo que les puede ofrecer. Pero no podemos nosotros estar subsidiando nuestra operación, porque no es lo justo. Cuando nosotros le dimos a los gobiernos, ellos piden, den un buen servicio, pero háganme que mi negocio sea sostenible para dar un buen servicio. Usted no puede estar operando en rojo y queriendo dar mejor servicio con mejores unidades cuando usted no tiene dinero para reinvertir. Gracias.